Las manifestaciones por la guerra de Israel y la situación en Gaza siguen en varias universidades del país. En la Universidad de California, en Los Ángeles, UCLA, los manifestantes rompieron una barrera de seguridad que dividía a grupos opuestos. En el caso de la Universidad de George Washington, por cuarto día consecutivo, los jóvenes levantaron un campamento de decenas de tiendas de campaña en un parque. Mientras que en la Universidad de Columbia, donde comenzaron las protestas, un grupo de estudiantes se colocó en la acera portando pancartas a favor del pueblo palestino.